Música Tanto Zuni como Miguel Ángel y Carlos Caviezo y también Dionisio Rodríguez, que son los cuatro profesores de la escuela que me hablaron de organizar la edición. Como saben, esto es una escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica y dentro de buena parte de las actividades que nosotros realizamos se inscriben dentro de lo que es el sonido y la imagen. Si bien el perfil que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes es fundamentalmente técnico e ingeniería, eso no quita que no tengamos por un lado sensibilidad y por otro lado estudiantes y profesores porque quieran ir un poquito más allá de lo que es la tecnología, tanto por la actividad que nosotros desarrollamos como actividad universitaria como en colaboración con gente del mundo profesional, que sea empresarial o que sea profesional como el caso que me imagino que es el de todos ustedes. Entonces en ese sentido la verdad es que me da mucha satisfacción a coger estas jornadas aquí en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica. Decirles una vez más que además de una satisfacción, además de ser un centro universitario, es una casa. De alguna manera o después de todo la universidad está para servir a la sociedad, entre ellas y entre otras cosas con este tipo de eventos. Por tanto, al entender que esto es una casa que tiene las puertas abiertas para cualquier colaboración que necesiten, por supuesto a través de nuestros compañeros, como actitud individual, si alguna vez tienen alguna necesidad, pues lo podemos hablar y seguro que algo llegamos. Sé que fundamentalmente en estos días van a hablar de diseño de moda, maquillaje, fotografía, estilismo, modelos y sesiones fotográficas, que creo que se realizan el fin de semana, ¿puede ser? Bien, pues, pues nada, por mi parte agradecerles que estén aquí, que confíen un año más en esta escuela para hacer el evento, desear que sea todo lo más provechoso posible, bueno, al máximo de provecho para todos, y nada, de nada. Si quieren, con esto he inaugurado la tercera edición de la Farson Week University, y espero que lo disfruten. Disfruten muchísimo, y de verdad muchísimas gracias por consiguar en nosotros, y adelante. Buenas tardes a todos, vamos a comenzar con la primera sesión de la tercera edición de la Farson Week University, en la que trata principalmente sobre el diseño de moda, pero no solo vamos en esta ocasión a tratar aspectos relacionados con los diseñadores, sino también aspectos complementarios que quizás nos pueden enriquecer la visión a la hora de este campo interesantísimo. Tenemos la suerte hoy de tener a cinco ponentes invitados, voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos, y luego entraremos en una ronda de intervenciones. En la medida de lo posible me gustaría que intervenieran cuando quisieran, o sea, cada vez que tengan alguna curiosidad, o sea, este digamos que no se va a limitar a un tema positivo, en el que los ponentes cuenten sus experiencias, su interpretación, su visión de cómo va el campo de la moda, sino que, bueno, un poco hacerlo interactivo, que ustedes puedan participar, y un poco ir cubriendo necesidades, inquietudes que puedan tener, pues compartirlas con los ponentes y conocer sus opiniones. ¿Y por qué me metí en el mundo de la moda? Pues yo me dedico a ser atrezo para fotografía, por ejemplo una temática, me dedico a épocas finadas, a hacer un proyecto de los años 20, estoy haciendo ropa para los años 20, y bueno, un poquito por ahí, me gusta mucho la fantasía, yo me inspiro un poco en lo que es una canción, una película, muchas veces me inspira en los sitios, estamos inspirados en la zona de la Plaza de las Ranas para los años 20, eso es lo que me gusta. Comienzo con una pequeña historia mía, ¿no? Yo empiezo con tres añitos como modelo, y realmente formación, sí, he ido durante años formándome en diferentes cosas, siempre relacionadas con el tema interior del ser humano, básicamente porque me encanta la moda, me encanta la imagen, me gusta el bienestar, pero estoy enamorada de los seres humanos, entonces cuando yo comienzo en este mundo con tres añitos, pues sufro mucho, sufro mucho en el camino, porque primeramente por darme cuenta que aunque me dedicaba al mundo de la imagen, yo no me aceptaba, o sea, yo me miraba al espejo y veía un monstruo, entonces era como extraño, ¿no? Yo decía, una niña tan linda, todo el mundo me ve linda, me dedico a esto y sin embargo no me acepto, y entonces ahí fue cuando comienza mi camino, entonces pasé desde modelo, desde profesora de modelaje, psicoterapeuta corporal, peluquera, psicoterapeuta de psicología transpersonal, un sinfín de cosas, pero todas relacionadas con el interior, entonces mi visión sobre la moda, la belleza y todo esto, pues es bastante interior, mi visión y lo que yo siento es que la belleza es algo que se transmite desde adentro hacia afuera, si tú te sientes bien, pues lo que vas a transmitir es que estás bien y vas a transmitir tu belleza, tu esencia, entonces, ¿cómo veo el mundo de la moda? Lo puedo ver desde muy superficial, vale, se puede ver desde muy superficial, donde encuentras muchas personas perdidas interiormente, y también hay una parte que no es tan superficial, encuentras muchas personas que están alineadas, equilibradas, y trabajan muchísimo su creatividad. Mi visión también sobre esto es que entre más armonizados estamos y más en conexión con nosotros mismos, pues vas a desarrollar muchísimo mejor tu creatividad, porque una persona que anda como muy perdida difícilmente sabe lo que quiere y no sabe proyectarlo hacia afuera. Entonces, mi visión sobre ese tema es como bastante profunda. Yo empecé en el mundo de la moda como modelo, de los 13 años, cuando empecé me di cuenta de que era todo como una cara bonita, pero como que la gente te veía un poco tonta, porque es lo típico, ¿no? Eres mona, pero has estudiado. Pues cuando se seguía siendo modelo, hasta los 18 años, bueno, estudiaba, instituto, escolar de arte y todo, y de ahí también me di cuenta de que la moda también me gustaba. Ahí va mi compañero, que él estaba allá como diseñador, y ahí unimos Europa y África. Bueno, yo estudié traductor e intérprete, yo no tenía nada que ver con la moda. Todo surgió por un trabajo que me ofrecieron en Senegal, como traductor francés-español, y en mi convivencia, en el tiempo que estuve en África, conocí las tierras africanas, y siempre he sido una persona muy creativa, y al llegar, al volver a España, aquí a Canarias, conocí a Gina, y nos preguntamos que por qué no fusionar la vistosidad, el color y todo, eso que tiene de especial las telas africanas con la moda europea. Entonces, nos hemos planteado ese reto, y llevamos ya dos años y medio, más o menos, en esto de fusionar las telas africanas con la ropa más bien de corte europeo, y parece que está teniendo buena aceptación. Nosotros hemos dado cuenta que aquí en París hay un montón de diseñadores de moda africana, que nosotros intentamos que la tela africana se vea en el diseño, una moda que cualquiera se puede poner, asiático, o sea, no, vamos, no tiene raza. Como añadido a lo que ha dicho Gina, ya ustedes, veo que es un gente joven que está por aquí, ropa hecha con tela africana tal cual, la llevan personas como Michelle Obama, Beyoncé o Rihanna, que son personajes que están todos los días en televisión, en la radio, y los vemos todos los días. Entonces, por ejemplo, Michelle Obama ha realizado encargos a artesanos africanos para que les hagan sus creaciones, y no tiene por qué ser algo, como decía Gina, típicamente africano. No tiene por qué ir vestido con un fular y una pieza como van vestidas las mujeres africanas en África. Te puedes poner algo como lo dice yo a Gina, que es algo muy actual. Espere que vea tanto, por favor. Esto es mi señor Mijma, ¿eh? Que es algo, que es un vestido que cualquier chica europea canaria se podría poner, vamos, y no, vamos, se está usando tela africana, de hecho es la tela de achiqui, ¿no? Que es muy usada en toda África. Típica. Yo también llevo una camiseta en la que he integrado un poco de tela africana, y este tipo de moda sí que tiene bastante proyección. Como decía ella, hay muchos diseñadores en París, pero hay semanas de la moda africana en países como Australia, Austria, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Brasil, Brasil, etc. Entonces, es un tipo de moda que está creciendo, y mucho más en países, por ejemplo, donde hay una población negra o africana, o descendientes de africanos, muy grandes como Estados Unidos, Brasil, etc. Entonces, sí que es un tipo de moda que está resultando muy interesante para muchas personas, y que se está expandiendo muchísimo. Por ejemplo, yo ahora mismo, que nosotros hemos terminado el proyecto de Pinar, me he dado cuenta de que, pues hay mucha gente ahora que se dice Pinar, vaya casualidad, ¿no? Vaya casualidad. O uno sin querer, pues lo he puesto un poco de moda, ¿no? Porque uno está metido en las redes sociales, en el Facebook, y a mí me gusta, por ejemplo, de que cuando tú llevas un proyecto, un tiempillo, y ves que la gente se anima a hacerlo, pues te es gratificante, ¿no? Porque desgraciadamente aquí en la isla somos muy chiquititos, y nos cuesta muchísimo conseguir ciertas prendas. Por ejemplo, lo que yo me dedico, es muy, muy difícil conseguirlo aquí. Yo me fui a Madrid, y yo solo lo conseguí a Madrid. Con el tema de que Canadia se está volviendo un nuevo plató, ¿no? O sea, que están viviendo productores, y la necesidad de que estas productoras inviertan un cinta a agentes locales, abre la posibilidad, todo el tema de decorado, todo el tema de vestuario, abre la posibilidad, han hubo efectos profesionales dentro de... Sí, exacto. Lo bueno que tenemos las personas que nos dedicamos un poquito a lo que es fuera de la moda tradicional, por así decirlo, pero común, ¿eh? Porque la moda tiene muchos aspectos. Las personas que nos dedicamos... Yo les llevo un poquito a moda artística, ¿no? Porque ya no es una cosa que tú lo puedes llevar por la calle normal, un día o una tarde, a ver, yo he estado por la calle un día entero vestida así. El año pasado nos pasó en el Aeroclub, mi hija fue vestida de época, fue vestida de aviadora, y después fue de los años... Yo tenía unos 40 años más o menos el vestido que llevo, y todo... Me encantó porque la mayoría de los fotógrafos pues se dedicaron a hacerla un poco más el vestido de la fotografía. Que es lo que nosotros vamos buscando un poquito. El plan de fotografía y película. A veces también hacemos unos pequeños cortos con Michael. Por ejemplo, el de Maléfica, que a él encantó. Entonces yo me inspiré, por ejemplo, con Maléfica, yo me inspiré en una canción de Mónica Naranjo. Una canción que es dedicada a un niño, y... Y entonces a él le gustó mucho. Y bueno, interpretamos. En realidad cuando nos vestimos así, te tienes que meter en el papel. Si vas de Maléfica, tienes que internarla. Si vas de medieval, pues te meterás de la galina, o te pasas los pies, tienes que ponerlo de hilo de punta. Los beneficios de un equilibrio personal, ¿verdad? La necesidad en este mundo de tantos cambios, de tantas tendencias, ¿no? Es fundamental, ¿no? O sea... El equilibrio emocional es lo más importante en un ser humano. Ya no solo en moda, en lo que sea. Somos seres humanos y debemos, mantenemos equilibrados. En cuanto a la pregunta que te hacías ahí de diseños y eso, diseñadores, yo observo que ahora mismo en Canarias está pegando muchísimo la alta costura y también estilismos como los que utiliza Gina, ¿no? Que es temas africanos, telas con mucho movimiento, diferentes trazos, muchos colores. Entonces, dentro de toda la creación que hay, que es maravillosa, porque aquí en Canarias hay muchísimos diseñadores que no son reconocidos, porque nadie los conoce, incluso gente joven que tienen cada idea maravillosa, que están en su garaje, en su habitación, o sea, haciendo sus maquetas, sus patrones y tienen ideas maravillosas. Lo que pasa que, bueno, estamos en Canarias y, bueno, la cosa funciona un poquito como más lenta y no todo el mundo tiene la oportunidad de salir fuera a recibir un máster o ir a Madrid con los mejores diseñadores y formarse y llevar sus diseños fuera. Pero sí es cierto que, por ejemplo, hace dos semanas que estuvo el evento en Tenerife, se vio muchísima calidad de diseños ahí, pero preciosos. Y sí veo un punto fuerte en eso, en alta costura, incluso a la hora de salir internacionalmente, estoy viendo que se les está viendo bastante las puertas, tanto diseños masculinos como femeninos y también te digo, el estilo que se utiliza así con tetas africanas y sobre todo porque es algo muy diferente, ¿no? están utilizando colores, vibraciones de países de afuera y lo están adaptando a diseños europeos como en el caso de ellos. Y eso sí es mi opinión, lo que yo veo desde fuera, ¿no? Un poco. Y en el tema emocional que te voy a decir, los seres humanos somos puras emociones y pura energía. Entonces, en cualquier cosa que hagamos hasta haciendo croquetas, si estás en armonía, esas croquetas están riquísimas. Ahora, si estás con el humor un poquito doblado esa croqueta, no creo que salga tan bien. Gracias. Y un poco, o sea, lo que apuntabas tú en Canarias, ¿no? O sea, el crear en Canarias, ¿no? El diseño en Canarias, ¿qué podemos verlo? ¿Como una ventaja? O sea, vemos que tenemos, digamos, escenarios como Mora Cálida, tenemos todo este todo el tema de la parte del sol y playa, o sea, que puede ser un escaparate para toda la moda un poco relacionada con este ámbito, la creatividad, ¿no? O sea, yo creo que también la luz, la temperatura, pues abre un poco a ser más creativo o sin embargo, estar en Canarias es un hándito que se nota cuando uno quiere viajar fuera, cuando quiere uno hacer presentaciones fuera. ¿Cómo lo ven? ¿Una ventaja, un inconveniente, un compromiso? Bueno, yo quisiera recordar que Microsoft nació en un garaje. Lo importante es tener una idea, lo importante es tener una inspiración, un sueño, una idea y luego lanzar al mundo. Es decir, cualquier cantante no sería nadie si siguiera cantando en el metro. O sea, tiene que promocionarse, tiene que salir, tiene que escucharte alguien, tiene que verte alguien, entonces lo necesario es que vayas a ferias, ferias de moda, que hagas tus desfiles de moda, que salgas en televisión, que salgas en radio, porque sin promoción no eres nadie. Bueno, sí, alguien te puede descubrir algún día y decir, mira, me encanta lo que haces y promocionarte y ayudarte, pero no puedes depender de eso para realizar tu sueño, tienes que luchar por tu sueño, tienes que salir adelante tú y tienes que promocionarte y yo creo que eso es lo fundamental. Estar en Canarias o no, no creo que sea lo más importante y lo más importante es tener dentro de ti esa inspiración, tener talento, que como dice María hay muchísimo talento y y sacarlo, sacarlo al mundo, entonces no importa, no importa de donde sea, cualquier deportista famoso es de un pueblo de Estados Unidos, no es de, no todos son de Nueva York ni de Los Ángeles, no todos, de un pueblito granjero de Oklahoma, no sé, pero ese tío es tan bueno que es que ha llegado a ser campeón del mundo de lo que sea, pues lo mismo con la moda o con el diseño o con el maquillaje y la creación, lo que sea, tienes que ser bueno, pero darte a conocer, yo creo que eso es lo primordial. No es igual, o sea, salir adelante aquí, en la isla, que en Barcelona o en Madrid, o sea, es más complicado, que yo creo que el sitio un poco bastante. sí, de hecho, hay sitios que para desarrollar un proyecto, por ejemplo, una mujer, desarrollar un proyecto en el Sahara como que te lo pone bastante complicado, entonces, ya es un tema cultural y de leyes, ¿no? que ahí está el enfoque de si eres mujer, pues a lo mejor te lo ponen más difícil, pero yo sigo manteniendo la fe de que si tú crees en ti, todo llega. La vida te pone, te pone las personas adecuadas, te lo pone, pero está en ti tu fortaleza interior, tus valores, la creencia que tú tienes en ti. Si tú crees en ti y en lo que haces, todo llega. Por el momento... A todos los ponentes que están en torno al diseño, ¿cuáles creen que son los factores personales más importantes para lograr y triunfar en este ámbito del diseño y de la moda? Pues yo digo que la perseverancia. Para mí, la ilusión y la constancia. ¿Alguna ya me ha enseñado José? Yo he tenido que aprender. Así, a la fuerza. ¿Cómo has aprendido? Yo, pues, empecé con Google, buscando información en Google y al principio, pues yo comencé un poco mezclando ropa. Si quería ser una época medieval, pero en el sentido de una cantonera, pues cogía ropa canaria y la combinaba con distintas cosas. Un jarrón de mi casa, una falda marrón canaria, una blusa de punto, así empecé. Y cuando ya me empezó a gustar cada vez más lo artístico, cada vez más lo artístico, pues cuando me decidí a hacer ya un traje medieval, pues comencé con una falda blanca. Me aprendí con YouTube. Yo siempre he dicho que mi profesora es YouTube. Es ver muchos vídeos. Mi primera máquina de coser tarde una semana de nebrarla, pero la nebré. Yo tuve un traje que lo tuve que coser casi totalmente a mano y me pegó un año. Por eso siempre digo lo de la ilusión y lo de la constancia. De que si tú tienes un sueño, tienes un pensamiento, lo hagas. Yo sé que hay muchas dificultades, como cualquier profesión, ¿no? Puede ser un pastelero, pues para hacer el primer pastel, me imagino que la torta le salió chica, después le salió grande. Claro, buscarte un diseñador, buscarte un costurero, buscarte la modelo, era todo muy caro. Muchos vídeos en YouTube, muchos Google, y mirando lo que hace un diseñador, lo que hace el otro, pues decía me encanta la flor que hace este diseñador, me encanta... Aprendemos muchísimo de otras personas. Yo siempre he dicho que mis profesores, aparte de YouTube, que es cuando yo me veo a ver cómo se cose, cómo se hace y tal, pues yo aprendo mucho, yo serbo muchísimo, yo me veo en una esquina calladita y te estoy mirando. Hasta una persona que está aquí dentro me inspira, me llama la atención de decir, pues mira lo que lleva esta persona, pues mira que original. Buenas tardes a todos. Bueno, yo vine a la primera, esta es la tercera, ¿no? Entonces, yo recuerdo que se hablaba mucho y de... Vamos, había mucha más gente también, gente joven. Yo pienso que si la gente joven muchos de ellos fallan por no venir, piensan que vienen a lo mismo, pero no es lo mismo. Lo que pasa es que las personas que tenemos más años o más edad dicen que los jóvenes leen y los mayores releen. Entonces, yo pienso que oír lo mismo a veces es bueno, pero no es lo mismo, no es lo mismo, porque te encuentras en otro contexto, en otras condiciones y si noto yo que por ejemplo, yo cuando conocí a Gina no estaba embarcada en este proyecto, cuando conocí a Estrín tampoco estaba embarcada en este proyecto. Veo que caminan, ¿no? Y eso es lo que me regocija, ¿no? Veo que aquí en Canarias se está haciendo mucho, se está haciendo mucho y que si damos paso es porque tenemos un camino y eso es lo que me ilusiona y bueno, es lo que yo pienso, no sé si eso le da base a darme la razón o a darme la... Ahora ya ustedes dirán. Y al haber estado en los dos lados, pues entiendo a los modelos, entiendo a... o sea, a los señadores y claro, realmente me pongo su piel. Venir a esto varias veces no es más de lo mismo, o sea, cuando uno ve una película dos veces se fijan detalles que a lo mejor la primera vez que la había visto no se había dado cuenta. Entonces, revisar las cosas o releer las cosas pues no está... no está da más. De hecho, es bueno leer un libro y luego que pase un tiempo y volver a leerlo porque te quedas con cosas, con detalles, con matices que te pueden inspirar cualquier cosa. Y yo animaría a la gente que todo lo que... todos estos foros y todas estas cosas que se organizan en torno al diseño o la moda si les interesa porque ven. No creo que sea repetitivo para nada. Y en relación a lo de antes, a la pregunta que había hecho Michael Fassin, pues, le recuerdo una frase de Nelson Mandela, ¿sabes? Que un ganador es un perdedor que nunca se rinde. Si algo te motiva, si algo te inspira, pues tienes que luchar, aunque vivas en Canarias, tienes que seguir adelante y motivarte. La motivación para afrontar grandes retos y estar bien centrado. La autoconfianza es muy importante porque en el camino hay muchas personas que te van a decir diario lo mal que lo haces. Entonces, al final, todos vivimos como en una ilusión, en una realidad creada por tus creencias, que tienes mentales y tus pensamientos y yo, por ejemplo, veo a alguien y a lo mejor para mí lo que está haciendo no tiene ningún valor. Sin embargo, para otra persona tiene un valor ilimitado. Entonces, al final, lo que opinen, lo que piensen y el valor que te den es un poco ilusorio. No importa el valor que tú te das. Entonces, ahí entran muchos valores. Por eso yo hoy en día cuando me dicen una crisis económica, no, crisis de valores, comenzó siendo una crisis de valores. Y ahora se ve enfocado en economía, en política, en muchos aspectos. Pero empezó todo como una crisis de valores. Se han ido perdiendo valores, los valores que están en el número uno se han puesto en el 20 y se está viendo en general en todas las familias, en la educación. Hay una crisis de valores inmensa. Una persona que no cree en ella, que no confía en ella, ¿a dónde va a llegar? Es imposible. O sea, no llega a ningún lado. Anda perdido. A ver qué opinas. ¿Te gusta? No, me gusta lo que hago. Siento amor por lo que hago. Si tú te enamoras de tu trabajo, si tú amas todo lo que haces, vas a salir para adelante. ¿Vendrán piedras enormes? Claro que sí. Pero vas a pasar, vas a aprender. Son lecciones de vida. Y espérate que cuando llegues a la cima dirás, wow, estoy en la cima. Pero es que lo mejor viene cuando estás en la cima, mantenerte. Porque si llegar te costó, espérate lo que cuesta mantener. Y ahí están los valores. ¿Cómo te mantienes? Hay gente que llega a la cima en nada. Hay gente que nos cuesta más. Pero, ¿y cuando llegas? ¿Qué? ¿La caída puede ser más rápida? Así, en días. Entonces, ahí están tus valores. Tus valores, tu estilo de vida, tu calidad de vida, tus creencias, lo que das. Yo me baso en eso. Y un poco, o sea, lo que apuntaba de que venimos de una crisis hasta un poco en todos los aspectos, ¿no? No solo las facetas profesionales, no económicas, o en distintas facetas, es quizás una época ola de oportunidades dentro del diseño. Por supuesto. Sí, yo creo que sí. En todos los aspectos. Yo no veo crisis, yo veo oportunidades. No hay sino oportunidades por todas partes. Pero ahí está que tú creas que hay oportunidades. Tú cuando te levantas por la mañana y dices ¿quiero estar bien hoy? ¿Quiero hacer las cosas bien hoy? ¿Quiero sentirme bien? ¿O quiero ¡Ay, qué mal va todo! ¡Ah, qué feo estás! Oye, ¿te veo de mal? Tú eliges cómo quieres vivir desde que abre los ojos por la mañana. Entonces, si tú ves todo mal, te sientes mal, ¿qué pretendes? Te va a ir todo mal. No es fácil. Claro, es verdad, no es fácil. Es duro. Pero es posible. Es posible llegar. Hay muchísimos casos que llegan. ¿Por qué no voy a llegar yo? No. No sé cuándo, pero yo llevo. Y depende de ti. No depende de nadie. Ni que tu papá, ni que tu mamá olvide. Hay gente con familias con... O sea, que no tienen estructura ninguna. Y son los más éxitos que tienen. Depende todo de ti. De tu enfoque, de tu visión sobre el futuro, de tu día a día, de tu constancia, tu perseverancia, tu confianza, tu formación, todo. Sí, de hecho, ya lo comentaba Gina también, que te vas a encontrar con muchas piedras y, bueno, y ella también. Te puedes encontrar con muchas piedras en el camino, pero tú eliges cómo te levantas. Incluso, aunque te levantes de buen humor, te van a aparecer piedras cuando salgas a la calle, pero tú eliges cómo te tomas esas piedras, como una oportunidad para motivarte y tener una actitud en la vida positiva o negativa. Pero recuerda que esas piedras son factores externos y que tu positividad y lo que tú llevas dentro eso no te lo quita nadie porque lo llevas tú dentro. Entonces, tu determinación, tus valores, tu talento lo llevas tú dentro. Eso no te lo va a quitar nadie. Ni siquiera lo que venga de fuera. A partir de ahí tienes que luchar para que el mundo te lo reconozca. Tú puedes cumplir tus sueños, pero ten paciencia, creer en ti mismo y vamos. Y o sea, para adelante. Yo me he visto haciendo un traje para dentro de tres días conmigo o en el pecho aquí, no sé qué, intentando acabar. ¿Me entiendes? Lo que hablabas tú de ser autodidacta, ¿no? O sea, no hay nada como tener deseos de hacer algo para buscar los medios de cómo hacerlo, dónde presentarlo, ¿no? Sí, exacto. Es un poquito también lo que estaba comentando Araigina, que buscas el momento. A mí muchas personas me dicen, Ari, con tu trabajo, tus hijas, tu casa, todo lo que tú haces, ¿cuándo tienes tiempo para hacerlo? Pues sí, me he dejado a hablar de los particulares y en lo que es cancelar mi coche es un taller. Es así. Yo los voy a llevar al mismo al coche y te quedas asombrado. Y los telas, manualidades, todo. No tengo la cámara foto porque me la voy a robar, pero tengo de todo en el coche y el coche no está limpio, te lo puedo asegurar. Se queda todo año sucio. Pero buscas el momento, la ilusión, es que cuando una persona tiene una ilusión es asombroso. Es que tú dices, mañana me voy a levantar, como dice ella, y me voy a comer el mundo. Te lo come, porque si tú dices, me levanto a los ocho y te despiertas a las seis de la mañana. Y tú dices, ¿cómo puedo estar despierto a las seis de la mañana? Es decir, una ilusión puede muchísimo y busca, busca en los momentos, estás haciendo una tortilla en tu casa y te pones a hacer una flor o te pones a hacer un diseño en un papel y dices, ah, me vino la tispa, venga, ahora, pues no pierdas el tiempo, sino, lo que estás en un médico esperando, puedes hacer un boceto o mismo vas caminando por la calle y dices tú, esto me gusta. Yo, por ejemplo, soy un poquito de mente un poco corta, entonces tengo que hacerle fotos a un montón de cosas. Porque cuando me voy, digo, ¿dónde vi el sitio? ¿dónde vi esto? Que no me acuerdo. Sí, yo siempre estoy con el móvil haciéndole foto a todo. Pues digo, no me acuerdo dónde era el sitio, no me acuerdo dónde vi aquello, soy muy lista por unas cosas, pero muy corta para otras y en ese caso soy corta para quedarme mucho con... o sea, memoria fotográfica tengo poca. ¿Mi reto? ¿Mi reto? Pues quizás... es que, no sé, no sé decirte, retos tengo muchísimos. Ah, bueno, pues mejor. Muchísimos, muchísimos, pero ponerlos en marcha... No a nivel de moda, ni mucho menos, pero sí a nivel de fotografía, a nivel de mi trabajo, sí que tengo muchos retos personales. Este fin de semana, en el Hotel Santa Catalina, que sé que ustedes estaban, cada vez hay más diseñadores y a mí me gustaría saber si ustedes ven positivo ese tipo de escaparate para que la gente les conozca. Cuando te invitan a un sitio, si es que te invitan, o tú te lo tienes que pagar. Tú te lo tienes que pagar. Vale. Es que quería que me contaras un poco eso, por favor. Bueno, el año pasado y este año. El año pasado fue un poco desastre. ¿Por qué? Porque la gente cuando... O sea, el año pasado y este, éramos los únicos señores de la moda africana. Había más puestos con joyas, más bien, ¿no? Más bien joyas, complementos. Pero moda, calzado y todo era caro, éramos nosotros. Entonces, el primer año, tú tú, vamos, la intentaba, ay, qué bonito, qué no sé qué, pero se atrevían. Los cambios te tienes que adaptar al cliente. En toda empresa hace falta hacer una inversión y un estudio de mercado. Pues en la moda es igual. Tienes que saber a qué tipo de clientes te diriges y tienes que tener claro que para vender tienes que invertir. Algunas veces vas a perder porque te equivocas o lo que sea. Pero eso no quita que cuando tú estás haciendo un evento en el que has invertido dinero te vea otra persona y te proponga algo y a lo mejor lo hagan sin que tengas que pagar o incluso te paguen ellos. Eres promocionándose por todas partes para ver lo que sucede. A veces ganan, a veces pierden. Pero se intenta de ir haciendo ese estudio de mercado para saber dónde puedes ir ganando más, dónde puedes ir vendiendo tus productos y a quién para poco a poco seguirse yendo adelante. Bueno, hoy teníamos también previsto y hubiera sido nuestro deseo haber tenido también como poniente a un director de cine que es Domingo Doriste. Tenía otras obligaciones laborales, no pudo estar pero sí que lo tenemos hoy en la sala. Así que me gustaría hacerle una pregunta con permiso de la mesa. Estamos hablando de algunos ámbitos del tema de la moda pero esa también interviene de manera directa en el cine, sobre todo el que está acostumbrado a hacer películas de época, el siglo XVIII y todo esto. Domingo, nos puedes comentar qué importancia como ves el tema del diseño de la moda y sobre todo de la adaptación temporal y su versión al cine. Buenas tardes a todos, felicitarles por la intervención. Bueno, yo iba a hacerle unas preguntas pero Michael me ha lanzado otras y aprovecho para todos con el permiso de ustedes. En principio, como dice Michael, yo llevo en el mundo del cine desde el año 2000 más o menos y ha sido películas de época, ha sido películas de guerra, de la Segunda Guerra Mundial y es algo arduo, ¿no? Como comentaba, hay que tener una ilusión tremenda y comparto totalmente el optimismo que están brindándonos, ¿no? Sin optimismo, sin ganas, sin ilusión. Yo lo que digo, nada más levantarme puedo caminar, puedo ir, puedo ver, ¿no? Y si después la vida te pone oportunidades y estos trenes consigues cogerlos, pues irá más rápido. Si coges el ave, pues irá empalado, pero aves hay menos, ¿no? Yo, la experiencia que he tenido es que, por ejemplo, yo me planteé hacer una película de época que se llama Canarias, Sombra de papel Canarias siglo XVIII. Esa película tardamos unos cuatro años, era todo de época, una complicación tremenda, porque el tema del vestuario, pues hicimos rodajes en 45 localizaciones, cerramos pueblos, rodajes de más de 400 personas, vecidas de época, y entonces no pretendía exportar desde Canarias los trajes que se usaron en la película de María Antoñeta, ¿no? sería irreal. Entonces, la mayoría de los grupos folclóricos que hay en Canarias tienen trajes del siglo XVIII, XIX, XX, pues, qué mejor usar los trajes propios de Canarias de la época. Uno, pues, llevaba un pantalón corto, en el siglo XIX pantalón largo, el corsé en el siglo XVIII iba por fuera, en el siglo XIX formó parte de ropa interior, cosas que ustedes saben más que yo, Pero, yo, como director de cine, he tenido que empaparme toda esta información, pues, con los especialistas para poder hacer un producto lo más real posible, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que cuando queramos hacer un proyecto por experiencia, poner en marcha el proyecto más sofisticado que podamos meternos en la cabeza, tenemos que pensar en hacerlo colaborativamente. O sea, hacer una película del siglo XVIII solo, imposible. ¿Cuál es el secreto para finalizar un proyecto? Porque proyectos, todos se inician y terminan unos pocos. Es conseguir un equipo mínimo para estarlos engañando cuatro años. ¿Vale? Hay proyectos, he hecho muchos proyectos que cobran y hay otros proyectos, los cortos, por ejemplo, no se cobran, ¿no? Entonces, mantener un equipo para hacer un corto un año es delicado. La gente se propone cortos de un par de días, de una semana o cuatro fines de semana, ¿no? Pero lo fundamental es conseguir mantener la ilusión en todas las personas que están metidas en el proyecto. una persona tiene que cargarse el vestuario, otra el maquillaje, otra tal. ¿Cuál es el objetivo? Pues que todos nos beneficiemos al finalizar el proyecto de ese proyecto. Cada uno tiene que tener su parte moral de la tarta porque de que uno vea que no va a comer tarta se descuelga. Entonces, es cuestión de organizar las de sus pros a cada uno y el proyecto saldrá si cada uno somos responsables, ¿no? Este es el principal objetivo de un proyecto de envergadura, ¿no? Hay otros que podemos hacerlo solos, pero para mí el colaborar con muchísima gente, el que pone la grúa, el que pone los traveling, el que pone el catering, después ya hay empresas que te ayudan a muchas cosas, ¿no? Y, bueno, es un poco la idea, ¿no? Yo la pregunta que les iba a hacer es, con todo este tema de los incentivos fiscales, que ya con las empresas que vengan a Canarias a hacer cine tienen una desgrabación fiscal del 42% a partir de un millón de euros, si han visto una oportunidad mayor, si las empresas que vienen de fuera, las productoras les llaman para este tipo de especialidad que llevan cada uno, o si no han visto ese subidón, ¿no? Yo particularmente creo que es la gran mentira que existe ahora mismo en Canarias. El tema de los incentivos fiscales no se puede venir a lanzar un anzuelo y poner el umbral en un millón de euros. O sea, es una mentira como una casa. Yo no quiero saber nada de ayudas públicas. Tengo muchos amigos, o sea, yo hablo claro, tengo muchos amigos que han pedido subvenciones, han pedido créditos, hasta han salido en el BOE y con el tema de la crisis les han dado para atrás y el crédito lo están pagando todavía después de cinco años. Es muy, muy complicado y el tema de los incentivos fiscales es un tema político para quedar bien y para que ganen los que pueden conseguir un millón, dos millones y tres millones de euros, ¿no? Entonces, pues, yo les aconsejo que por ahí no se metan. Bueno, y bueno, me gustaría saber si les ha ayudado esta venida de la película en estos últimos cuatro o cinco años. Ya viene con el vestuario casi hecho, ¿no? Pero siempre hay un montón de arreglos que, bueno, que... Bueno, yo diría que en nuestro caso nosotros no hemos pedido ningún tipo de ayuda, hemos intentado salir adelante con lo que tenemos, con nuestra ilusión, con nuestro pequeño... nuestro pequeño... budget, ¿no? Como se dice en inglés, nuestro presupuesto y... y nada, y se tarda más, no jugamos con grandes cifras de dinero, se tarda más, pero estamos muy ilusionados, hemos estado en la semana de la moda de Barcelona, hemos estado en la feria internacional de la moda de Tenerife, entonces ya con lo poco que tenemos, hemos conseguido mucho. Con la ilusión se puede tardar más y con una pequeña cantidad de dinero, pero al final, como comentaba Mery también, tarde o temprano vas a salir adelante. En cuanto a los proyectos, Tina se maneja un poquito más con eso, pero creo que le habían comentado algo de un corto o alguna película ambientada en temas aborígenes que realmente no tiene mucho que ver con África, pero se puede hacer una especie de atrezo ambientado en África. Nosotros nos dedicamos más bien a hacer moda africana actual, que no creo que salga en ninguna, no vaya a salir en ninguna película, pero quizás Gina podría hablar en un poquito más. Yo estuve en Padre de la Nieve y me acuerdo que el prestuario era brutal, era muy real, o sea, hacían la ropa, pero la verdad que la ayuda es más bien para directores de extranjeros, o sea, que no presten esa ayuda que realmente dicen que están prestando, ¿me entiendes? O sea, es que ahora de haber vuelto, ¿me entiendes? En plan de... La ayuda es para todos. Sí, para todos, dicen, pero vamos que... Lo que pasa es para que las empresas de fuera se aprovechen de la ayuda, tienen que hacerlo a través de una empresa instalada en Canarias. Entonces, una vez estamos hablando de ese tema y lo que sí parece increíble es que para que una empresa alemana, americana, la que sea, pueda acogerse a los incentivos fiscales de 42%, solamente necesita contratar un técnico de iluminación o de lo que sea, contratar dos actores secundarios y extra, y grabar durante 15 días en la isla. Con eso ya te dan el sello para que puedas pedir el incentivo fiscal. una vez propusimos que se le aumentara un poco el umbral a esas empresas que vienen de fuera para que se creara un tejido industrial en Canarias. Porque es muy fácil a coste cero decirle a esa película bueno te dejamos grabar que te acojas a los incentivos fiscales pero como mínimo tiene que venir el jefe de efectos especiales la jefa de maquillaje la jefa de estilismo y estar una semana o dos semanas antes de la producción de la película en Canarias con los gastos pagados con los hoteles que no pagan ninguno porque por la publicidad que se les hace vienen gratis y la respuesta que a mí me dieron algunos políticos fue nula porque a coste cero no interesa lo dejo ahí en el aire un proyecto para crear tejido industrial pero a coste cero eso no cuesta nada tienes al jefe de producción una semana dándole un curso a 50 universitarios a la gente de formación profesional y ese mismo jefe de producción o de efectos especiales cuando venga otro año con otro director con otra película tenemos la posibilidad de que no vengan con todo ese personal de Estados Unidos o de Alemania tal ya él dice bueno yo he estado formando una serie de personas en Canarias y nos ponemos a ahorrar eso y con eso creamos tejido industrial pues se propuso y la respuesta ha sido cero entonces yo no no es para poner cosas malas pero para que vean un poquito que a veces que con la ilusión de plantear proyectos aunque sean estupendo pueden no interesar yo allí nada conozco allí nada conozco una profesional como la copa un pino ala ala no para tanto telemusical en sí cada vez cada vez se parecen más a mí es verdad pero pero sí la verdad que he visto su proyección y me alegró muchísimo gracias me gustó mucho cuando hablabas de la colaboración la necesidad de organizarse faquilladores todo el primer vestuario o sea las oportunidades que se abran dentro de una escena de un de un contexto organizado y quisiera preguntarle a ustedes cómo ven digamos asociaciones como puede ser Pasión y Diseño o cualquier otro tipo de asociaciones que un poco promuevan esta actividad conjunta este crecimiento conjunto en el que digamos que partimos de donde estamos pero que podemos afrontar nuevos retos o sea cómo 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 perciben ese tipo de movimientos colectivos no sé si yo me toca a mí personalmente a mí lo que yo creo que a Gina también lo que nos aporta esta reina colectivo como por ejemplo Pasión y Diseño es que dos cabezas piensan más que una básicamente te puede abrir los ojos a cosas que a lo mejor quizás no habías pensado en hacer como por ejemplo el tema de recreando que todos los años se hace es decir reciclar un tipo de tejido este año ha sido a partir de un vestido básico hacer trajes de de alfombra roja en un evento que se llamaba Good Day Triana ambientado en la alfombra roja del cine ¿no? pues a partir de un vestido básico hicimos un traje de gala ese tipo de cosas quizás no te plantees hacerlo si no te lo propones o si no te abre los ojos a eso un grupo o un colectivo ¿no? también yo creo que todo lo que te pueda sumar alguien de fuera es muy necesario por ejemplo nosotros hemos trabajado con Aribian pues porque ella es polivalente hace de todo y pues también te aporta cosas que a lo mejor tú necesitas o ella conoce más o ha trabajado otro tipo de cosas que tú a lo mejor no manejas tanto pero te puede ayudar bastante entonces todo lo que te puedan aportar maquilladores fotógrafos decoradores etcétera o incluso otros diseñadores es muy necesario o sea la competencia aunque parezca dura es necesaria porque te hace mejorar incluso no siempre tiene por qué ser competencia sino colaboración es decir no tiene por qué llevarte mal con otro diseñador sino te puedes unir para 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 hacer otra cosa y y seguir adelante con tu camino pero llevar otro camino paralelo por ejemplo en el hotel Santa Catalina hemos visto uno una diseñadora italiana que hace unos pañuelos muy bonitos unos tocados y unas decoraciones para el cuello para mujer con unas flores y esto y nos hemos propuesto pues también colaborar un poco con ella o hablar con ella para saber cómo hace ella esas cosas y tratar de hacerlo pero con nuestra tela africana entonces pues son temas que a lo mejor en principio no habías pensado en hacerlo pero otra persona si lo ha pensado te ha abierto los ojos te ha dicho que sí que te puede ayudar que te puede que lo puedes hacer y son cosas que te enriquecen básicamente o entre personas o entre personas de distintas ideas pues pueden unirse y crear algo bonito no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer una pasarela en Triana nada más y nada menos puedes hacer una pasarela en tu barrio en una verbena en una escala nipi pero en Triana no entonces te abren muchísimo las puertas se ayudan porque la verdad que yo he estado desde el ombligo de adentro este año me ha tocado como así un poquito entera y ya no fue nada y sí se ayudan muchísimo yo las he visto desde desde una compañera que hace los pendientes ayudar a la otra a decirle mira hazlo así él decirle pues mira el color pues te queda mejor este que este corta así la tela y aparte que son muy atrevidos yo nunca he sido tan atrevida pero sí yo por ejemplo no pude participar recreando porque no había operado pero al próximo yo espero participar porque me ha entrado el gusanillo que cuando estás con ellos te entra el gusanillo de todo de todo me ha estallido un montón yo por ejemplo he hecho sesiones de fotos con diseño de ellos voy y al principio fui con miedo la verdad que los corto del año pasado y fui con miedo y dije voy a preguntar que cuánto me cobran por un por un vestido por prestar un vestido un fin de semana yo voy de entre mano cuánto me vas a cobrar eso decirme déjamelo la verdad que suena mal eso cuando un fotógrafo me dice ¿me haces una sesión de fotos? sí vale ¿cuándo? mañana pero no te dice nunca ¿cuánto me vas a cobrar? la verdad que eso duele un poco porque oye nadie te regala la cámara de fotos el día no regalen la cámara tenemos sesiones gratis a todo el mundo que el grupo de maquipación es una cosa viceversa es una cosa que por ejemplo va la modelo con su diseño o el diseñador con su diseño y el fotógrafo la hace pero es que desgraciadamente moda cálida es una cosa y otros diseñadores canarios les botan moda cálida no invierte en todos los diseñadores canarios yo tengo el tono muy alto es como decir que moda cálida tiene comprados los diseñadores que quieren llevar nacionalmente pero me parece una pena tremenda que haya tanto talento y que se estén esforzando y que tengan esta ilusión como decía Maritrujillo la ilusión que uno tiene en sus cosas en hacer sus proyectos y demás y que el gobierno no les dé una ayudita aunque sea para publicidad es que es triste que tú te tengas que pagar una habitación para poner tu material y darte a conocer no entiendo por qué se le da tanto muy platillo quizás a Gran Canaria moda cálida y no se le ayuda tanto a los pequeños colectivos que cada vez son más y que saben que parten desde cero y sin nombre y se tienen que hacer un hueco y un nombre en el panorama pero qué poca ayuda la que se tiene aquí para los que comienzan yo considero que yo no sé si es algo canario o español pero esa idea de que lo de fuera es mejor que lo de aquí está un poco arraigado en lo canario es decir no se tiene mucha confianza en lo canario yo creo que aquí nuestro compañero también lo ha experimentado con las películas que no se recibe mucha ayuda no se tiene mucha confianza el producto canario será bueno o no será bueno no hay mucha confianza quizás por parte de las instituciones en arriesgarse a invertir un dinero invertir un dinero para que luego no se sabe qué tipo de producto va a salir a la luz entonces yo creo que haría falta que confiaran en nosotros se ha demostrado sin ayuda sin recibir tantas ayudas como podríamos recibir que hay un producto nuevo sorprendente que llama la atención de mucha gente de otros sitios que la gente valora es un producto de calidad como estas películas también entonces yo creo que haría falta un poquito más de confianza y que se creyera en nosotros yo creo que eso es lo único que falta es cierto que existen estos certámenes que ya están un poco institucionalizados en los que solo participan ciertos diseñadores de renombre pero claro haría falta eso una confianza en nosotros también en la gente que estamos empezando porque estamos empezando no significa que no sepamos hacerlo hay que separar el mundo profesional que al final profesional es el que paga y a donde quiere llegar por ejemplo a mi me gusta el cine cual es el objetivo mío donde quiero llegar para mi ese es el secreto lo que comentaba antes la compañera por eso decía que tenemos que organizarnos porque por ejemplo si hay tres diseñadores hacen una asociación una asociación de diseñadores canarios y como asociación van a pedir esa ayuda lo más seguro que sea mucho más fácil que se la den ese es el problema que vamos cada uno con una gota de agua mira es que yo me dedico a esto sí pero y cuál es el proyecto que hay yo creo que que hace falta esa base primero de de hacer un curso de cómo presentar un buen proyecto de moda que es lo cuáles son los requisitos que se piden en las instituciones públicas para ello y entre varios 10, 15, 20 diseñadores ir a por ello si yo no soy autónomo a mi no me va ninguna subvención hay subvenciones para autónomos hay subvenciones para empresas entonces por eso era la preocupación mía con respecto a las ayudas a los que están saliendo y no tienen a lo mejor pues para pagarse 300 euros todos los meses el autónomo para dedicarse a eso y dice bueno y aquí cómo lo hago hay un ejemplo muy claro yo salí de la universidad y digo bueno ahora me voy a comer el mundo con mucha ilusión pero hace falta algo más que ilusión hace falta una ayuda económica para montarse un despacho yo hice ingeniería de teléfono aquí también y bueno y ahora qué hago quién me da los 300 euros para el primer sueldo de autónomo mi padre ¿no? va montas una oficina 1800 euros en gastos de material ya tengo la oficina tengo el autónomo segundo mes facturación cero ¿quién me paga el segundo mes? mi padre pumba tercer mes facturación cero ¿quién me paga el de... mi padre? bueno cuando llevas tres meses trabajando facturación cero la pescadilla que se muerde la cola la seguridad social privada hemos ingresado 900 euros hacienda ¿de dónde estás sacando tú el dinero? facturación cero has ingresado has pagado 900 euros una incongruencia tremenda yo se lo pregunto a los políticos te viene Hacienda oye tú estás por ahí trabajando con dinero negro ¿cómo? claro facturación cero 900 euros ¿y esto? y encima ahora te multo te multo porque facturación cero 900 euros no me cuadra entonces eso es España eso es España entonces ¿cuál es la idea? que cuando se quiera ir a pedir una ayuda muy complicado si no es como un colectivo que no tenga ánimo de lucro y muy complicado muchos papeles si entre 10 dice bueno pues por lo menos que uno sea autónomo y siendo un autónomo ya puede pedir subvención como autónomo y le pagamos cada uno 10 euros y uno es autónomo y ponemos 10 euros tenemos posibilidad de conseguir cosas ¿no? entonces es lo que hablamos que la ilusión es importante pero ahí hay cosas que nos dan si tenemos este papel este papel este papel yo estoy en el mundo del espectáculo también y después hay cosas que que es los seguros de responsabilidad civil tú propones hacer un número de baile y tienes que pagar aparte el autónomo tienes que pagar esto o lo otro y seguro de responsabilidad civil por todo lo que se hace está así la cosa entonces bueno ahora me he enterado incluso que en todas las fiestas pues pues el ayuntamiento va a exigir seguro de responsabilidad civil para todo el que se suma a un escenario se acabaron las fiestas porque digamos ustedes en las fiestas que se hacen en todos los municipios ¿quién tiene el seguro de responsabilidad civil? 300 cantantes 400 niños pues ahora se va a tener que pagar seguro de responsabilidad civil yo lo lanzo entonces claro asociarse es fundamental asociarse y poco a poco y metiendo es verdad que nosotros mismos nos nos decimos pues lo mío no es que nos digamos que lo mío vale menos que lo de fuera lo que pasa es que fuera tienen más recorridos más industrias más oportunidades las empresas grandes se montan en Madrid en Barcelona nosotros aquí como productor audiovisual hacemos todos los spots de Pernod Ricard de Havana Club Cienpipe Ballantyne todo lo que se hace se hace en Canarias no se hace en Madrid hay un montón de ejemplos mucha gente trabajando en la producción de moda yo trabajo mucho con la diseñadora Fuaora Cibeles con Oedernia Lía desde hace muchos años de alta costura y he tenido la suerte porque siempre está a la orella y a mí eso me apasiona a mí el vídeo de moda me vuelve loco y y es es eso a base de de tesón pero pero el tema de las ayudas es un tema que lamentablemente o eres autónomo o empresa o la tiene uno claro porque es que ellos te piden una contrapartura de lo que te van a dar yo no he visto ninguna institución que te dé ocho mil euros a cambio de nada las hay lo que también pasa es que bueno nosotros somos ocho diseñadores creo que somos ocho un pasión en diseño es una asociación de ocho diseñadores y las instituciones te preguntan y ustedes de dónde salen o sea quiénes son primero tienes que por tus medios con tu dinero salir adelante hacerte un nombre darte a conocer para luego asociarte con otros que tengan un nombre que se han creado también con su dinero para ir a las instituciones y decirles mire nosotros que tenemos este nombre que hemos participado en tal desfile con estas personas con estas instituciones subvencionados por tal que estamos asociados y queremos que nos den un tipo de ayuda porque es que si no es que te preguntan ¿y ustedes quiénes son? vale son ocho diseñadores pero ¿qué han hecho? ¿de dónde salen? ¿qué hacen? no también muchas veces tienes que primero hacerte un nombre antes de poder de que de que te consideren consideren el hecho de darte algún tipo de ayuda por eso pues claro es importante también el tema de la ilusión el tema del tesón el tema de salir adelante poco a poco el tener paciencia y sobre todo recuerdo la frase de Nelson Mandela la tengo grabada un ganador es un perdedor que nunca se rinde por mucho que pierdas sigue, sigue, sigue sigue que un día vas a ganar sí pero esto pasa en todas las ramas en realidad en todos los ámbitos el tema de crear tu marca y darle un poder a tu marca y que se visualice y que la gente desee comprarla o desee por lo menos conocerla es algo que pasa en todo tanto en moda en textil en gastronomía en comunicación en publicidad en todo hay primero que crear una marca darle un valor y ya luego pues la gente se respeta ese deseo a consumirlo a probarlo a saber qué es o quién está detrás cómo llegaste y estoy de acuerdo contigo desde un principio lo que hay que hacer es un curso de milagros porque yo no sé yo respeto la opinión de todos yo soy canaria aunque mi acento está así porque he vivido fuera en países afuera y aquí la palabra equipo se la sabe todo el mundo equipo colaboremos pero métete dentro la definición de equipo es muy bonita pero una vez estamos dentro vamos a ver cuál es el equipo al final todo se resume en yo 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 y quiero ser visto yo y para mí eso no es equipo para mi equipo es todos avanzando de mano en una misma dirección entonces yo me encuentro a diario en todos estos movimientos de moda entre las modelos los maquilladores los fotógrafos una falta de respeto enorme entonces para el equipo tú dices antes la clave si entre todos se unen y van a solicitar la ayuda seguramente se la dan pues venga uno no no se unen porque porque yo 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 y yo y esa es la realidad que se está viviendo en la calle ahí están los valores y esa es la realidad que yo vivo día a día porque estoy siempre mediando entre modelos entre gente con la que llevan comunicación entre directores de revista Dios mío que se financian su propia revista se pisotean entre ellos y después salen todos en la foto o sea me parece increíble pero esa es la realidad o sea que equipo se sabe la definición que viene de adicional pero hay que ponerlo en práctica claro esa es la otra realidad es una solución es una vía pero podemos hacer equipo de dos podemos hacer equipo de tres lentamente y a ver quién vamos ambitiendo entonces claro la suerte es encontrar tres o cuatro personas que realmente estén en equipo que tengan claro qué hace cada uno y repartir los tiempos hay un ahora tenemos una gran suerte yo tengo 50 años yo la primera vez que cogí un ordenador pues habrá sido con 28 o 30 y ahora tenemos internet tenemos posibilidad de crearnos una empresa virtual esta noche no tenemos que pagar un duro no necesitamos un lugar en Triana a pie de calle no necesitamos nada crearnos nuestro propio logo con los programas photoshop tal nuestra imagen corporativa y ahí entra la cosa de ser creativo ¿no? ¿qué luego me hago? pues quiero un goc frito al suelo pues mira estos mismos así de fácil ¿qué pasa? tenemos todo todo internet no solamente crear una empresa canaria sino más socios con uno que está en Perú mira ya tenemos una empresa internacional porque el otro está en Perú y lo pongo en mi web es verdad ser en Perú en Alemania porque tengo un primo en Alemania que lo meto en la empresa y fantástico o sea Dios ¿y esto es donde salió? pues anoche y podemos hacerlo entonces la dependencia con otro ahora es mucho menor mucho menor tenemos todo el alcance y entonces para mí eso es lo más positivo porque tenemos la herramienta tenemos la imaginación y ahora lo único que necesitamos es tener suerte en esos pequeños detalles y bueno eso yo creo que al final uno recorriendo el mundo se va dando cuenta de la gente que va como tú ¿no? que intenta ser profesional y uno mira al sector y dice con este es la vida con este con este bueno ya sabes con quién tienes que asociarte a no ser que haya un motivo y necesitemos asociarnos todos me da igual si me cae bien o mal porque si no el objetivo mío no lo voy a conseguir es lo que hablábamos de un poco conseguir otras cosas pero para el día a día ya con la herramienta que tenemos no me hace falta hacerme amigo del otro de la competencia no, lo que está claro es que todos tenemos intereses pueden ser comunes o no comunes lo importante es negociarlo y con actitud de colaborar ¿no? pero claro sin olvidar que detrás de los intereses que podemos tener cada uno pues somos seres humanos las personas tenemos ese gran esos gran defectos que nos cuesta delegar demasiado pensamos que lo que nosotros hacemos no lo van a saber hacer otro a mí me ha pasado yo soy una persona que todo lo hacía yo todo yo lo pensaba lo cosía lo hacía lo tal y un día es muy curioso como me pasó que he aprendido poco a poco a delegar con mi hermana mi hermana no te sabe coger ni un pincel para pintar y me decía es que yo no sé hacer manualidades es que yo no sé cogerte un hilo es que yo no es que yo no es que yo no y yo le dije a mi hermana cuando tu hijo crezca y empiece en el colegio aprenderás lo todos sabemos solo lo tenemos que sacar y así fue la primera manualidad de la escuela de mi hermana venía ay por favor la fiesta de navidad el niño se tiene que vestir de rey mago ayúdame con la capa la ayudaba al siguiente año carnaval le dije tú puedes un año no pude y lo hizo y ahí yo me di cuenta por qué no delegar a mi hermana y hoy en día no puedo buscar un equipo porque nunca lo pueda ver pero es muy difícil yo por ejemplo somos mi hermana mi hija y yo ahora mismo somos un equipo que pasa que nosotros tampoco tenemos esa fan de decir somos re celosa a la hora de cuando lo hago lo quiero hacer yo y lo hago lo fotografío yo y lo enseño yo no yo por ejemplo aprovecho el Michael fácil yo sí yo lo aprovecho a ellos perdónen por la expresión pero lo vamos a aprovechar porque al fin y al cabo todos tenemos el beneficio nosotras en casa pues decimos la temática venga vamos a hacer los años de pinaco los años 20 los 60 la última vez nos tocó años 60 que un compañero de fotografía pues nos propuso mira y tengo un coche que me lo prestan y tal ¿tiene ropa años 60? pues mira déjame buscar porque la verdad que me pilla es que ahora mismo no sé ni lo que tengo tengo una una habitación pesada de cosas pero y entonces una persona dice una cosa otra otra pero no sé es verdad que a la hora de cuando tú tienes la ilusión por hacer algo no tienes todos los recursos entonces por ejemplo yo cuando hago el vestuario digo vale yo he hecho un curso básico en fotografía pero no soy fotógrafa puedo hacer mis pinitos pero no soy no llego a ese nivel entonces con el Michael cuando yo conocí al Michael dije oye pues qué oportunidad de lo que ya yo vengo funcionando en la cabeza si ellos tienen soluciones de hacer fotografía porque les gusta la moda pues yo también puedo aprovechar por ahí pues por ahí me he ido metiendo yo en el Michael que es fácil llevo ya creo que son cinco años y yo siempre he dicho que yo he nacido del Michael yo empecé en el Michael con una cámara chiquitita asustada escondida se la hacía a mi hija y después me regalaron una cámara más grande me hice el curso básico de ahí pues también es verdad que a mí el Michael me ha funcionado muchísimo pero muchísimo no te puedes tener a qué nivel para recrear todo lo que hago porque decía estoy aburrida me pasó una faceta de que me aburría la moda normal o sea normal me refiero a estar vestido así estoy cansada de hacer el mismo tipo de fotografía estoy cansada ya no voy a ir más a los Michael porque es siempre lo mismo monotonía, monotonía y mi hermana fue la que un día me dijo Ari ¿por qué no te inventas algo de tantas cosas que te estás inventando tantas ilusiones que tienes? la verdad no me acuerdo que fue el primero que llevé de tantos que he llevado pero fue mi hermana la que me animó y yo digo oye ¿por qué no? yo decía al principio pero qué vergüenza ¿no? que van a pensar de mí cuando yo aparezca de allí que ya arranco salen corriendo y dicen esta no se cae debajo del agua eso soy yo pero es verdad que yo le tengo que dar las gracias por ejemplo a mi que es fácil yo toda la creatividad que me ha salido me ha ido saliendo de lugares que hemos ido de sitios que nos ha incluso hemos colaborado a decirle oye Michael pues mira estamos aburridos del mismo sitio que nos ha pasado porque a todos nos llega la monotonía y vamos a decirle oye ¿por qué no te atreves a hacerlo? como la última vez en el castillo de la luz pues nos fuimos todos por castillo de la luz bueno fue el año pasado y probamos es verdad que muchas veces cuando vas en grupo tenemos el problema de que no nos dejan entrar en todo sitio y a veces pues si vas con una o dos personas tienen más facilidad yo me he perdido en sitios que ni por aquí me pensé que me iban a dejar entrar y he podido entrar también es verdad que ya yo voy de antemano ya con la niña vestida la última vez me vestí yo y entré en la dominicana de Teró pero claro ya yo fui de antemano vestida dije yo voy a ir de reina a la católica y voy así vestida y le pido propiso entonces yo creo que todas las personas cuando me vieron me dijeron ¿cómo le voy a decir que no? y me dejaron entrar pero es fue el famoso día de que estuve todo el día en Teró vestida así contó con todo el mundo porque yo no sé ni qué parecía en Teró pero los peores no me he descadillo y no he vestido así mucha gente le tapa de loco porque no es lo que se lleva yo he estado vestida porque a veces o es mi hija o soy yo de pese pues mi hija llega a ciertos límites yo no entiendo es muy jovencita y no todo se atreve a ponérselo yo sí yo he perdido la vergüenza y yo he estado desde un muñeco manga hasta la época de que tú sabes dónde pero no me da vergüenza ir por la calle yo la última sesión del Marqueo Fashion Juan Tell Day y pico brudos en la cabeza por todas las telas y ves hasta que no llegue ahí y me empiezo a hacer las fotos no me quito los brudos sí, 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 sí de verdad yo digo que somos frikis yo me considero una frikis dentro de mi mundo sí, no bueno la idea se ha quedado atrás ya pero viene de nuevo ¿no? porque las ideas son ideas y ahí están ¿no? yo los emprendedores yo veo que en el tema de los emprendedores el asociarse es bueno pero no solo en esto sino en otras cosas también y una de las cosas es echar abajo esas ayudas esas ayudas que desaparezcan y a cambio de ellas aparezcan facilidades que un gobierno debe de cobrar menos impuestos y ayudar más vamos por ejemplo yo toda mi vida me he dedicado a la hostelería y lo que no puedo yo es emprender si tengo que alquilar un local y hasta dentro de tres meses no voy a tener la licencia y tengo que estar pagando el alquiler tres meses y montar todo aquello gastarme un montón de dinero etcétera etcétera mira puedo abrir en la esquina de la calle A con la calle B dice abro usted mañana mismo dentro de tres meses mandaremos una inspección a ver si todo está en regla si todo está en regla se lo legalizamos pero yo lo que no puedo es que a ver si me entiende y quién se ha enterado de eso yo mismo todavía no lo sabía yo todavía no lo sabía es que el problema es que a veces las cosas se hacen para ayudar las cosas siempre se hacen de tal forma que hay un pasillo que cogen los que saben pero la verdadera calle no se entera a nadie cuando vas por la calle no te enteras tienes que coger el pasillo entonces yo pienso que las ayudas debían de quitarla y dar facilidad y cobrar menos impuestos no cobren los impuestos de las ayudas no los cobre entonces le llega esa ayuda a todo el mundo pero da facilidades que vas a elegir vas a esto vas a lo otro lo que llegue a todo el mundo lo que no puede ser es que vengan grandes empresas multinacionales por el hecho de decir o me das esto te echo 500 a la calle y seda y luego una empresa pequeña con 10 empleados pida algo o con 5 o con 3 pida algo y no, 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 no ¿me entiendes? después llega el otro con 200 y le dan aquello y mucho más entonces el pastel se lo lleva quien no se lo tiene que llevar de todas formas esto no debe de negativizarnos ¿no? porque yo muchos años he trabajado y he mandado personal a lo largo de muchos años y yo sinceramente la gente va sin motivo a trabajar va por el suerto la verdad es que va porque tiene que ir tiene que llevarse un dinero para la casa y yo solía decirle una historia a la gente que a uno se inventa su historia para motivar a la gente le decía mira, mira tú no te fijes en el sueldo no te fijes en nada mira, te voy a contar una historia había unas hormiguitas que iban caminando y tenían que subir a una montaña ¿no? y a la cima de la montaña estaba el premio y iban subiendo la montaña y iban una a otra diciéndole ah, no vamos a llegar arriba con falta de agua si no nos han dado ni agua y iban quedando por camino la otra decía tal y adelante iba una que era coja con una muleta subiendo 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 y las demás atrás pero mira esa va caminando y esa no se para y tal y ya yo estoy cansada y tal y dice no, no es que no vamos a llegar es que esto tal y al final la de la muleta llegó arriba entonces alegría a la campeona y tal fueron a hablar con ella y resulta que era sorda ¿me entiende? vamos que no le afectó la negatividad de la tema el tema es ese que hay veces que nos llenamos de negatividad en el trabajo y una persona que no esté motivada rinde el 25% que es lo que no se dan cuenta muchos empresarios de este país que tienen al personal totalmente negativo no hay incentivo no hay un buen trato los encargados están para reproacharnos para hacer el motor del equipo etcétera etcétera la única vía que tienen es de tratar de que el dinero no se vaya para la negatividad esa de las grandes empresas sino se vaya para construir este país y eso es lo que no se dan cuenta los políticos digo esa es mi opinión bueno ahora hay muchas empresas que han iniciado proyectos de desarrollo interior o sea dentro de las empresas tienen zonas donde motivan a los empleados a crecer con diferentes objetivos diferentes estrategias para que ellos se sientan motivados a incentivarse entre ellos y hay muchas empresas que ya lo están haciendo incluso tienen su psicoterapia dentro es algo que va poco a poco estamos evolucionando estamos en plena transformación entonces tengo tanta verdad que admiro todo cine yo también me encanta te veo como la hormiga que llega a la cine pero si es cierto que el gobierno va a impuestos como el famoso este 21% del cine el cine el teatro los espectáculos que te desmotivan son más trabas que ayudas como usted decía entonces por mucho que uno luche se encuentra con ese tipo de piedras pero como hemos estado hablando todo este tiempo lo importante es salir adelante con tus medios con tu motivación si luego te llega alguna ayuda o algo pues bienvenido pero por una parte del no darse por vencido es saber que depende de ti de tu ilusión y de tus ganas y de tu poco dinero pero con lo que tengas hacer lo que puedes ir creciendo poco a poco eso es lo que hay básicamente bueno yo creo que las ayudas son pocas y me da la impresión de que cada vez van a ir a menos pero algo que me gustaría que reflexionara la mesa es que en este momento por ejemplo la compañía más importante del taxi en el mundo no tiene un solo taxi la empresa logística más importante de este planeta no tiene un solo almacén la compañía que genera más información en el mundo no tiene no tiene no genera información propia y es Facebook la población más importante del mundo ahora no es China es India es Facebook son comunidades hay así una serie de ejemplos en las que se ve que lo que prima en este momento y va a primar más es el talento y es la capacidad de imaginar y eso realmente es difícil ¿no? en un mundo cambiante y lleno de incertidumbres en la que muchos o la mayoría de ustedes son personas que están intentando crear una empresa y un negocio cómo ven este tema estos grandes paradigmas que nos traen del universo ¿no? si se me permite hablar es que me ha venido una idea directamente a la cabeza y es que el mundo cambia a una velocidad enorme me acuerdo creo que fue el año 96 cuando se creó internet y yo lo veo como 93 96 creo lo veo como si fuese ayer el mundo bueno como estamos en telecomunicaciones internet o la primera comunicación se hizo el 29 de septiembre del año 1961 entre la universidad de Stanford y la de UCLA año 69 pero cuando realmente llegó a las casas y a las empresas fue en el año 1997 97 a nivel real sí para el público en general digamos entonces nos dirigimos cada vez más a una sociedad donde el otro día vi que BMW había creado una moto sin ruedas que vuela entonces se sacará no sé cuándo pero ya hay restaurantes donde piden y te trae la comida de un drone este tipo de cosas se vende más por Facebook por internet mediante plataformas como Ebay o Amazon que en algunas tiendas físicas hay que también que ir adaptándose a los nuevos tiempos todo toda empresa depende de cómo se adapta a los nuevos tiempos si te quedas atrás pues tu empresa no saldrá adelante entonces sigue haciendo lo que tú quieres hacer pero encuentra los medios de adaptarte a los tiempos que corren o los que vendrán para salir adelante tú te adaptas o mueres sí yo creo que ahora se lo resume o te adaptas o mueres es un principio y la sociedad está cambiando de vértigo a veces te tienes que aprovechar te tienes que aprovechar un poquito de lo que se lleva en ese momento por ejemplo ahora estamos hablando de las redes sociales y el Facebook qué mejor publicidad te puede dar un Facebook que está todo el mundo desde el más pequeño hasta el más grande te puede hacer una página gratis en el Facebook o sea que tienes que aprovechar que el grande es grande pero el pequeño puede hacerse un poco de hueco al lado del grande pero también ojo con eso porque puede ser algo muy bonito y te voy a poner una trampa tampoco hay que porque o sea hoy en día voy al baño vengo firme es que ponen todo es en plan de ¿entiendes? todo es profesional pero no todo puede estar ahí ¿entiendes? o sea quien hace la ley hace una trampa sin cuidado hombre yo le aconsejaría a los pacistas de Madrid que entregaran todo su licencia al ayuntamiento y consideran una empresa de de una empresa de transporte igual que los otros a través de la red eso es lo que yo le aconsejaría a los pacistas de Madrid entregale todas las licencias ellos que saquen el sueldo de ellos de otro lado y ustedes pongan una empresa de transporte igual por internet eso es lo que le aconsejaría yo a los a los pacistas de Madrid vamos que parásitos ya hay bastante bueno a título de ejemplo me comentaba la semana pasada un londinense que vino a Madrid y cogió cuando llegó al aeropuerto de Barajas pidió un taxi Uber entonces el taxi que le recogió desde el aeropuerto de Barajas hasta la hasta el centro de Madrid a la plaza Callao fue un coche de alto lujo iba totalmente con música bebida e incluso algún aperitivo que podía comer era un Mercedes pero aquellos de todo lujo e incluso con pantalla de cuál era el recorrido y tal y entonces me dijo que Uber tenía que tener una calificación de los clientes de 5 si tenía 4 no podía seguir me dijo que el precio que tenía estipulado de Barajas hasta la plaza Callao era 18 euros cuando normalmente el taxi suelen ser 35 de Abutano y no en esas condiciones esto fue así yo sí que a lo mejor no viene a cuento pero yo cogí un taxi en San Francisco llamé por teléfono a Uber me salió un señor y un coche el señor ha hecho 23.500 viajes con una calificación del 96% ¿lo quiere? sí si me dice que ha hecho tres viajes y dos más diría no cogí el coche y dice en tres minutos lo tiene efectivamente nada más salir llegó el taxi llegamos al aeropuerto no tuve que pagar no tuve que hacer absolutamente nada sino un gasto no bueno bye cuando llegaba al aeropuerto de San Francisco me suena el teléfono y me pregunta ¿quiere una factura del taxi? sí creo recordar en la hora de memoria dólar arriba dólar abajo San Francisco aeropuerto 16 dólares tasa de aeropuerto 1.95 total 17 dólares ¿me da su opinión? bueno ¿qué quiere decir? estamos en un mundo totalmente cambiante donde la competencia y en este caso hacía referencia Mary también lo hacía Aridia en creatividad y muy bien por Aridia porque creo que lo importante es que todos a la hora de competir como lo hace Michael Jordan y una frase que creo que es suya que dice hay que luchar no por ser el mejor del equipo sino por ser orgulloso y estar en el mejor equipo no es mía la frase sino que lo es Michael Jordan bueno disculpad era en relación al taxi tenía estos dos ejemplos por aquí corta gracias yo un poco nos vamos acercando bueno nos hemos pasado un poco de lo que es la hora que teníamos previsto para finalizar esto la verdad que es apasionante cuando todos desde la pasión y desde el conocimiento pues hablamos de un tema que nos interesa yo creo que a lo largo de la sesión hemos hablado un poco de la situación todos desde nuestra perspectiva hemos visto comenzamos hablando de las debilidades los problemas que tenía el sector pero palabras como la motivación determinación incluso paciencia pues abren un poco la guía a buscar soluciones que como apuntaba Domingo el tema de agruparse no buscar los incentivos y un poco apuntar a ser realista que era lo que tú decías por último y sobre todo la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios y a nuevas oportunidades quizás es el futuro entonces desde esa perspectiva yo creo que un poco podemos concluir la sesión de hoy es apasionante el curso del Fashion Week University hoy solo es la primera sesión todavía quedan más días incluso el fin de semana que ya bueno MacMaker nos lo explicará la sesión de fotografía y vamos yo quisiera agradecerle a todos la participación especialmente a Meri Trujillo a Lidia Gina a Iván Iván Valedón pues por por estar aquí compartir sus experiencias y realmente como decíamos esto pues una sesión en la que participamos todos que todos contribuimos desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia y la verdad que enriquece un poco el debate que hemos tenido pues nada muchas gracias y bueno ya nos vemos mañana y aquí tenemos todo así de Modena ah sí 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 ¡Gracias!